Una vez en un lugar remoto No, no, no Eras una vez en un lugar No, tampoco En un mundo de sentimientos rotos Sí, yo creo que algo así empezaba No sé, se cuento Yo creo que poco a poco me hago recordar Mucho dice que todos los compran carros Pues yo te digo hay muchas cosas Y tu dinero no puedes confiar Ella te quiere por tu money Solo una zorra más Y tu socio con billones Sos tal para cual Otra cosa que no comprar dinero es la dignidad Algo que jamás vendiera que el amor de mi mamá Si de un día pa otro te quedas sin nada sabrás Que podías pagar por sexo pero no por lealtad También con pocos de verdad Intenta dejarte al piso por vicio condena Esa nena que nunca te quiso Intentar hablarle de sentimientos a un sucio Es como quererle dar un gran abrazo a un erizo Que por ahí hay muchos necios Que a tu vida le pondría un precio Cuando pasas mira con desprecio Si por ser pobre siempre me miraron Compré juicio y le jode que la vida Llegué más lejos que ellos Por eso es que hablan inventos No sé cuentas cuentos como ellos Pero si quieres vente cuentos cuentos Si tanto tienes colores Te los para flotar Los juegos estrictos sin otras maneras de pensar Sé que siempre he creído que yo he estado mal Porque no tengo na' Pero que el dinero no da la felicidad Será siempre estar creído Pa' que lo demás No pretensas que yo me voy a dejar mirar Por encima el hombro puro superficial Se crema por hacerte la por detrás Pero la hora es la verdad Na 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 Tu puedes hablar lo que tu quieras de mi Y proclamando lo que yo no soy Por ahí Poner palabras que en mi boca Que lo suelo decir Pero con el amor que llevo dentro No puedes competir Es que muchos competen y vi por ahí Ellos solo se echan confeti No me cobran ni competizos Me critiquen Me llevan el epidrid Por eso sé que él es mi caso Y digo que esto fue real Cuerpos policiales por la calle Un abuso Los culpables están libres Y los inocentes reclusos Pienso que ven en un cuarto Los que controlan el mundo Pienso que ven en tu cuarto Coge bien el trasfondo Y quienes hicieron verdad desde el fondo Por satisfacciones personales Ni quien no perdió sus valores En este mundo que fue perdiendo sus colores El buen mensaje se perdió en general Las aspiraciones entre falsas informaciones Forjando la personalidad de los niños Con publicidades falsas Y programas de televisión Haciéndole del dinero una ambición Creando falsas ilusiones Sé que siempre has creído Que yo he estado mal Porque no tengo nada Pero que el dinero no da la felicidad Será siempre estar creído Pa' que los demás No pretendas que yo me voy a dejar mirar Por encima del hombro por un superficial Se creó por hacerte el amor detrás Pero el amor es la verdad Por encima del mundo Y que me voy a dejar mi amor Gracias.